El helicóptero de la Policía Nacional de Honduras sobrevuela la isla de Guanaja un día después del gran incendio. El ente uniformado habla ahora de 600 personas afectadas y 120 casas dañadas. Mientras tanto, el cuerpo de bomberos dice haber concluido su investigación, pero aún no dice qué originó el siniestro. Desde las alturas se observan las ruinas y el grosero impacto que dejaron las llamas. Familias sin hogar, muchos perdieron la casa que les había costado toda una vida y unos pocos pudieron salvar cositas. Por ahora la isla ya respira aire puro. Ya no se ven estelas de humo. Los vecinos se ayudan entre sí y organizaciones desarrollan colectas para mitigar lo que se ha perdido. Paradójicamente después del incendio, hay una buena noticia. Autoridades centrales anuncian la construcción de una estación de bomberos. Guanaja se levanta de su día más triste y sabe que lo mejor de su rostro nuevamente se exhibirá más temprano que tarde y, especialmente, que ya nada será igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!